En el momento en que los hombres comienzan a preocuparse más de la educación que de la religión, ya no es más un mundo en que las almas de todos son iguales ante el cielo, sino un mundo en el que la cabeza de cada uno está inclinada, tratando de lograr una ventaja desigual sobre los demás. Hay que aclarar una cuestión. Para el que no conoce Casterani, leerlo le van a sorprender un montón de cuestiones, pero lo más difícil que tiene es su permanente crítica, su permanente actitud de crítica. Es decir, a uno le cuesta, le da impresión cómo Casterani pega, ¿se entiende? Entonces, un poco en la ponencia es que ustedes van a escuchar cosas que tal vez a uno le sorprendan que no son positivas, sino que Casterani en general es el estilo de su obra. No es lo más entretenido, tal vez, este tema. Si uno se aventura a leer, por ejemplo, algunas obras literales de Casterani son bellísimas. Yo aprovecho para invitarlos a que lo lean si no lo han leído. Siempre está la cuestión de por dónde empezar a leer a Casterani. Yo no puedo decir, tal vez, tal vez, un libro referente para empezar a leerlo es Cris y los fariseos. Pero sin duda ustedes van a disfrutar de cualquier texto si quieren comenzar a leerlo. De Paso Paso Chihuahua, por así, me está viniendo a leer el libro. Perdón, si está, si está, es de Chesterton o de Castellani. De Chesterton. Ah, de Chesterton. Ah, me faltaba. ¿Qué algo? Bueno, esto es lo que pasa con la educación. Se sacó de encima a Dios y ya no sabe para qué sirve. Eso es lo que está pasando. Entonces entra con un camino vicioso, de pura competitividad, de lucro. Queda en el servicio de lucro, de educación. Fíjense ustedes mismos cuáles son los objetivos, las cosas que hay que enseñar en cualquier escuela, de lo que se habla hoy en día. A competencias, capacidades, destrezas, adaptación del alumnado a las exigencias, a las demandas del mundo, al éxito, al logro, a la superación personal. Hay que lograr educar a los niños para que sean capaces de confiar en sí mismos, para la autoestima, para la autonomía, para la autodependencia social, económica, para la autosatisfacción de sus intereses materiales. Hay que educar para ser hombres capaces de insertarse en la vorágine del mundo moderno. Exige un desarrollo cada vez mayor de las competencias intelectuales y tecnológicas. Entonces estamos educando personas para el desarrollo material y temporal, para la inserción en un mundo que tiene el éxito económico como el principal motivador, tal vez. Estamos educando niños e inspirándonos en un modelo de hombre y humanidad que va camino a la desintegración, a la depresión, que va camino a la disgregación emotiva, porque el hombre, la humanidad que tenemos por modelo, es una humanidad que, en la mayoría de los casos, condena al fracaso. Es decir, si nosotros proponemos una educación cuyo modelo humano es un hombre exitoso, no sé, en otros países, pero acá, la estamos condenando al fracaso. Vean, nosotros estamos educando hoy a jóvenes para que se inserten en la vida universitaria, profesional, para que ingresen en la vida laboral, para que dejada la formación primaria, secundaria, universitaria también, pasen a ser ciudadanos responsables, capaces de tomar los destinos de la nación por sus propias fuerzas, en sus propias manos, y así contribuir al progreso y bienestar material de todos. Insisto, mucha ciencia, mucha tecnología, conocimientos, racionalidad, certezas, argumentos demostrables, empíricamente, experimentación, mucho diálogo, nada de especulaciones filosóficas o metafísicas de filósofos antiguos, menos de medievales, fuera de la escuela, los oscurantismos, fuera los dogmatismos, fuera las ingenuas creencias en dioses todopoderosos, creadores de cielos y tierras, fuera, escuchen esto, fuera la creencia en el pecado, en la culpa y en la pena, de eso no se puede hablar en la escuela. Noten ustedes el extremo de ingenuidades a los que nos hemos acostumbrado, que ya no se puede creer, es algo tan evidente el pecado, es casi lo más evidente. Bueno, todo esto hizo que no podamos enseñar a los niños ni siquiera a portarse bien, nos han robado el derecho de enseñar que existe una tendencia rara y curiosa en cada uno de nosotros que hace, no sé por qué, que sea más divertido despellejar un dato que aprender latín. Es decir, ¿me entiendes lo que es? La concupiscencia de la que hablan los teólogos es algo real, es algo realísimo, es decir, no se puede negar. Si yo la niego, entonces estoy frito. Si yo no me educo para, si no me educo esa parte de las personas, estoy dejando la mitad de la persona en el más grotesco despotismo, despotismo de la pasión desordenada. Ahí viene la próxima cita, que es de Chesterton también. Dice Chesterton, Que nadie diga que me burlo de la gente inculta, no es de su falta de educación de lo que me burlo. Que nadie interprete esto como una expresión de desprecio por los que han sido educados a media. Lo que no me gusta es la mitad educada. No olviden ustedes de este axioma latino, Sapientis es ordinario. Es algo así como es propio del sabio poner orden, es propio de la sabiduría ordenar. Si yo no tengo en cuenta estas cuestiones, esta mitad de la persona, entonces la educación está en el canal fracaso. Yo hago una introducción del programa educativo para después ver las críticas a las tardes del año puntual, ¿no? Por el solo hecho de que se desprecia de cuajo todo lo que es vital, las ganas de quedarse a comer mandarinas, trepados en un árbol del vecino, es siempre proporcionalmente inversa a las ganas de ir a sentarse en un aula donde la maestra enseña, junto con Canal Encuentro, que la historia argentina comienza en 1810 y que ya llevamos 200 años de libertad y más de 20 décadas ganadas. ¿Quién se cree en eso? ¿Se entiende? Seguimos estancados en un sistema ideológico porque cree que lo único verdadero es... ya no se sabe. La escuela argentina no sabe lo que quiere hacer, es lo que decía siempre Castellani. Lo que sucedió es que han sacado a Dios de las escuelas, lo han sacado de todos los niveles de la enseñanza y entonces la educación perdió su objeto formal, que es enseñar la verdad. Entonces, ¿qué es educación? Veamos eso. Miren, fíjense, educar es una de las obras de caridad más grandes que un cristiano puede hacer. Es la primera de las siete obras de misericordia espirituales, obras de misericordia espirituales, que enseñar a quien no sabe. Bueno, la Iglesia, por supuesto, ha insistido muchísimo en esto, ¿no? El valor, la importancia que tiene educar, lo promueve en todos lados la Iglesia. Si ustedes se fijan en el Catecismo de la Iglesia, Canto de educar, cada cuestión que va tratando, sobre todo en cuestiones de moral, pues insiste en la necesidad de educar, principalmente a los padres, a sus hijos, ¿no? Estos aspectos generales circuncriben. La problemática de la educación en el ámbito específico que hace la atmósfera intelectual de Castellana. Voy a poner una cita del doctor Ballesteros en el libro La filosofía del padre Castellani. Él dice, No hay en la obra del padre Castellani una filosofía de la educación si ajustamos los conceptos al ámbito específico de este saber. Sin embargo, es odio que todas sus fritas observaciones sobre educación están en una cosmovisión donde los filosóficos son el principal componente. Yo, en finción del tiempo, voy a ir hablando de algunas cosas. Pero me gustaría marcar algunos puntos esenciales de en qué consiste la educación. Primero, la educación es una de las actividades humanas de mayor trascendencia cuyos frutos alimentan y vivifican a la comunidad. La educación es un genuino patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque se ordena al bien del ser humano. Porque busca promover la plenitud de sus capacidades. Sobre todo la más digna, que es la vida del espíritu. Segundo, no hay educación si no se busca favorecer integralmente al hombre. No hay educación si no se busca favorecer integralmente. Si su ejecución está mediatizada por intereses milquinos ajenos a la transmisión de la verdad. El hombre fue creado para la verdad y no descansará más que en ella. La verdad es el objeto mismo de la inteligencia, dicen los escolásticos. en el objeto está el término o la complacencia de un apetito, eso es lo que dicen los escolásticos, o la perfección de una potencia. Así el amante se complace en el amado como el artista en la obra terminada, el ojo en la luz, la inteligencia en lo verdadero, la verdad es el fin del hombre por esto. está que este punto es capital, hay que entenderlo sí o sí, fuimos hechos para la verdad. Para no poseerla, nuestra alma no descansará y eso será en la vida eterna. Pero esta vida, pero esa vida, esa verdad, en esta vida, la verdad la apetecemos desde ahora, por eso es que necesitamos ser enseñados para comenzar a encauzar el alma hacia la verdad. La educación entonces es como un ascenso del hombre, o sea la verdad plena, está en Dios de manera definitiva. Cuatro, la inteligencia es como el epicentro. Castellani maneja acerca de la inteligencia un concepto riquísimo, que generalmente no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos cuando digo la palabra inteligencia. Elani es psicólogo, está formado en escuelas de psicología, entonces cuando él habla de la inteligencia sabe bien a qué se está refiriendo. La inteligencia es el epicentro de la vida humana, es el yo, es la conciencia. Es como la casa del ser, que decía Martin Heidegger. En ella hay verdad cuando ella se mueve hacia lo real. Insisto en algunos conceptos así, que son un poco filosóficos, lo cual exige de ustedes una mayor atención, pero si no tenemos en cuenta estos fundamentos, entonces la cuestión de la educación se diluye. Entonces, ¿la inteligencia qué es? La interioridad. La interioridad. Es el principio espiritual que informa al hombre, que informa a la materia corporal. Es el alma. Es una realidad entonces espiritual, inmaterial, de origen divino, que solamente Dios conoce plenamente. Entonces, ¿educar? Yo creo que educar, lo que pongo un poco aquí, sacado del contexto de la obra del padre Castellani, educar es como una especie de arte. Pertenece al orden de la moral, es decir, al conjunto de ciencias que rodean a la ética. A los profesores de ciencias de la educación no les gusta, no suele gustarles que se diga que la educación es un arte. Pero es un arte porque supone un saber hacer, un qué, un para qué, un cómo, y también un por qué. Y esto supone que un ordenamiento de los medios a los fines, es decir, una disposición de la razón hacia los fines. Es un orden, un ordenamiento. La educación depende del conocimiento de los fines. Yo, educador, si no sé cuáles son los fines que percibo, entonces, estoy frito. Entonces, como depende de los fines, depende también de la posibilidad de disponer de los medios necesarios para alcanzarlos. Si no, pasa lo de Castellani, no sabe lo que quiere. Hay fines que percibe el educador que son últimos o definitivos. Entonces, enseñar a leer es un fin útil, noble, auténtico si se ordena un fin superior, como por ejemplo, leer obras de arte literaria o libros de ciencia. O se puede, por ejemplo, tener el fin de enseñar nuevas tecnologías, llamadas TIC. Pero estos saberes se subordinan o se subalternan a otros que son más necesarios, como por ejemplo, saber usar un software para enseñar un edificio, que es el fin principal. ¿Se entiende? El fin principal está en aprender a construir el edificio. El fin secundario o mediato es usar todas las herramientas que me sigan al fin, dejarlos implementar. Bueno, como sea, el que enseña percibe un fin o van los fines. Según los clasificados de Santo Tomás, se podían dividir en útiles, honestos o deleitables. es decir, estos bienes. Yo docente puedo enseñar a sumar que es útil para la vida, pero también debería enseñar que hay que ser humilde y eso además de servir para la vida por ser un bien honesto me hace mejor hombre me perfecciona, es decir, perfecciona al alumno. Pero además de todo, noten esta especie de conclusión, hay bienes que son muchísimo más importantes todavía y son los que vinculan al alumno con su destino eterno, el fin último, que puede ser en principio próximo o remoto. Así por ejemplo, educo para que un alumno pueda cumplir su vocación. Educo para que un alumno pueda ser padre de familia, para que pueda ser sacerdote, para que pueda ser militar y sirviendo la patria. Educo para hacer, para formar un buen ciudadano, para servir a la patria o al bien común y mediante esto que el alumno se realice como persona, como una persona concreta, que pisa un suelo concreto, una patria concreta y que tiene un fin concreto que en principio lo conoce Dios, pero que es la realidad. bien, voy a saltear un poquito, dice Santo Tomás de Aquino en el de Magistro, si el hombre es verdadero maestro, es necesario que enseñe la verdad, pero quien quiera que enseñe, que enseñe la verdad, ilumina la mente, pues la verdad es la luz de la mente. parece un salteo. Hay que aclarar entonces un poco el perfil intelectual de Castellani, qué tipo de pensadores, si es un filósofo, si es un teólogo, si es todas las cosas juntas. Ustedes saben que Castellani, bueno, en realidad por las obras saben que es poeta, saben que es periodista, saben que ha escrito infinidad de cosas que hace que la figura de Castellani sea difícil de encasillar. Yo voy a rescatar este perfil teórico inclinado más hacia los filosóficos que, bueno, pongo que Castellani es un filósofo consumado según el arquetipo de la sabiduría cristiana, un alma cristiana que busca la inteligencia de la fe, un alma que busca la verdad, esté donde esté, cueste lo que cueste, un espíritu libérrimo que ama a Dios y lo sirve, lo sirve con inteligencia. El padre Castellani vos sabés la autenticidad del pensador cristiano que, usando el método que dio alfides juegans intelectum, inteligencia de la fe, fue capaz de interpretar los problemas modernos más actuales sirviéndose en la profundidad de la sabiduría y de la sabiduría perenne. No voy a saltiar la próxima tupina. Fíjense esto, esto es importante, el padre Castellani fue un verdadero guerrero, fue sacerdote, fue filósofo, un pensador consumado, pero fue más que nada un guerrero. A través de mis palabras la gente ve en el fondo un alma buena. Alguien que me pregunta por qué firmo Militis Militorum, le diré que en el latín clásico del diario La Nación eso significa militar entre militares. Yo soy un hombre que está en guerra. Es una ironía el padre Castellani pero en realidad Militis Militorum no significa nada. Tengo copia de otro actor que firmaba parecido y el diario La Nación siempre decía que Militis Militorum significa militares entre militares. Bien. Vamos entrando en el problema. para hablar de educación hay que hablar de política especialmente para hablar de política hay que hablar de un montón de cuestiones que duelen que hacen doler la cabeza y para hablar de educación hay que hablar de independencia y de soberanía porque sin independencia sin soberanía no hay educación verdadera. Tengo que decir que para hablar de la independencia hay que decir que ella es un logro verdadero una conquista que pertenece a un orden superior no independencia de medios sino de fines ¿sí? No tanto independencia práctica o económica que son posteriores sino primer y exclusivamente independencia intelectual no del orden material sino más bien del orden del espíritu ¿sí? No esa falsa independencia de liberalismo de la libre determinación de los pueblos que es una cosa media rara ¿por qué? ¿por qué plantear esta cuestión? porque como dije recién si no hay independencia no hay gobierno que es el medio en el que conducir el Estado hacia el bien común lo que no se logra es ser un proyecto ajustado ordenado a la realidad de lo que somos de lo que fuimos de lo que queremos ser que es la base de la soberanía ¿sí? Esta independencia no debería estar sujeta a la visión parcial de la minoría o los intereses reduccionistas de los partidismos políticos que son ideología ¿se entiende lo que es lo otro? Nuestro autor en esto desgastó los años más ricos de su vida en la lucha por aquella elevada conquista por eso reitero que el padre Castellani fue un soldado un hombre que está en guerra el problema de nuestra independencia o dependencia dice ahí llanamente es el problema de nuestra historia ¿de qué nos quisimos independizar? del dominio de la corona la cual ya andaba bastante corrompida por aquella época tras la llegada o la usurpación de los borbones ¿cuál fue la alternativa? la libertad con mayúsculas todas y cada una de sus letras ¿no? el liberalismo russoniano principalmente de inspiración iluminista que a nosotros nos trajo más oscuridad y confusión de otra cosa este liberalismo significaba renunciar al dominio español para entregarnos pobardemente al dominio yankin dice esperen a ver si viene ¿cómo va? el liberalismo el liberalismo de nuestra raza no produjo como dije ninguna obra maestra y fue más bien cosa de impulsos instintos pasiones y movimientos que de ideas claras y más cosa de copias plagios y trasplantes que creación política alguna destruyó una tradición política defectuosa pero viva y puso en su lugar un fantoche vacío accesible al espíritu marino esto lo dice en la ciencia del liberalismo el ideal independentista en la actualidad a muchos nos causa dolor de cabeza con una insalobre pasión que se llama bronca mejor sería no mencionarla para evitar funciones inútiles pero estamos escribiendo sobre la educación y sin independencia solo hay instrucción guarda las diferencias adoctrinamiento y lo que es peor adiestramiento que es la función que ejercen hoy yo había puesto los medios de comunicación pero más parece que además de los medios de comunicación este poder ejerce en los organismos de poder actual dice Castellani lo que sigue la argentina está más servida a lo público actualmente le da lo mismo un periodista pro hombre que un chantajista un escritor charlatán que un escritor honesto un sofista que enseña cualquier cosa que un sabio cultor de la verdad y finalmente un conductor demagogo esto lo dice en las notas y explicaciones a la suma teológica estamos bien la cuestión es en el sistema político y sus defecciones las críticas al modelo liberal o neoliberal que continúan se encuadran están enmarcadas dentro de esta línea están enmarcadas dentro de la línea de lo que el padre en la iglesia educar es gobernar el liberalismo en nuestra patria no produjo lo que se esperó de él la causa se debe tal vez a la deficiencia de su adaptación al estilo criollo son largas así yo como como decís te lo decís si me puedo leer lo que había de bueno en el liberalismo de antaño de 1820 a 1860 consistía en una especie de ímpetu juvenil contra un montón de cosas que tenían que morir a saber el absolutismo de los reyes inventado por los reyes protestantes el despotismo demasiado cerrado de los gremios y las corporaciones medievales y una decadencia de la religión que originó en Inglaterra el leísmo y en Francia el filosofismo lo que sabían todos era que detrás de esa dorada y sombrosada libertad del liberalismo había primero un error después una ficción y después una energía el error de la libertad de comercio la ficción de la soberanía del pueblo y la elegía de la religión de la libertad como repetidas veces dice Castellani si el problema está en la pretensión de importar ideas europeas tratarlas sin el suficiente criterio y discernimiento necesario para una verdadera implantación una inculturación o una adaptación dice la siguiente cita ¿crees que el mate argentino está hecho? está lleno pero no está hecho hasta ahora han pensado por nosotros Francia España Italia o Yanquilandia hemos copiado nuestra constitución como quien alza de una consola un reloj y la pone en otra bueno el liberalismo entonces nos heredó un gran daño a nuestra ya pobre educación que ya existía aunque digan que la creó Sarmiento desplazando del centro el interés de lo nuestro hacia lo de aquellos en Europa es decir el sistema educativo como menos estaba creando es decir ya había las escuelas no aparecieron de la nada el intento de trasplantar el viejo mundo a la Argentina este es un tema para otra conferencia Buenos Aires por ejemplo te van a Buenos Aires y ven que hay un estilo arquitectónico tan variado tan confuso que están todos buenos los destinos arquitectónicos de Buenos Aires pero son una mezcla que no tiene forma había un filósofo francés Le Carricier que decía que a Buenos Aires había que demolerla y hacerla de hoy pero es así que decían de todos los profetas porque es su nombre como frito bueno el liberalismo en la Argentina actual suprimió la autoridad por la demagogia y te refiere el sol la libertad creando el mito de la libertad con mayúscula exageración hasta la creativización del dogma cristiano de la libertas según decía Cristo velitas libera en el box es decir la libertad nos dará libres la libertad es lo primero que tenemos que educar empezando por la nuestra propia pues gracias a ella lograremos fundar la nación es decir la ética a lo público la electricidad que dicen los filósofos el bien común el orden social justo que depende de cierta manera del uso de la libertad lo real es que la Argentina no está hecha dice Castellani está a medio a ser es decir está físicamente hablando está más cerca del no ser que del ser y seguirá estando así mientras no se logre un proyecto de país capaz de entender los errores cometidos y arreglarlo vamos a entrar un poco la cita para no detenernos mucho tiran en torno a esto bueno para todo esto es necesaria la inteligencia es decir el primado del espíritu sobre todo el primado del principado de los hombres de ciencia decía Castellani el primado de los sabios más bueno en la línea de Platón el primado de los hombres de ciencia como dice Castellani muchas veces la solución está en hacer verdad salir de la confusión en la que estamos inmersos esa confusión ocasionada por la subversión la subordinación de lo superior al interior lo que sucede cuando lo que gobierna es el poder del dinero pero un gobierno fíjense esta ciencia está muy buena pero un gobierno necesita per tribus y de entrada la inteligencia y después la virtud la virtud mínimo necesaria para que no se corrompa la inteligencia a la cual formalmente compete el regir por la razón lisa y llana de que si un vidente que esté borracho no es buen piloto un ciego no es piloto nada vuelve la canción más anterior de los inteligentis es ordinario se entiende más o menos como va el planteo estamos en el planteo inicial la única plural es decir para que haya gobierno es necesario que gobiernen los que están hechos para gobernar y que los que están hechos para gobernar sean conducidos o dirigidos por la inteligencia por los hombres de ciencia como dice santo tomás los hombres de acción que son los que descuellan en vida práctica no hay que cambiar a la ligera dice jaterán no hay que cambiar a la ligera esto no excluye el progreso pero el progreso en las leyes se ha de efectuar según santo tomás no por manipuleo de códigos de hechos de plantas que se implantan y cambian o cambian de la noche a la mañana como nuestra santa constitución yankoide sino más bien por los profundos y paulatinos desplaces que los hechos históricos producen en nuestra manera de ver y de sentir la realidad social la costumbre representa a veces a la ley aceptada y establecida frente a la ley improvisada y vacua que está en el papel en el capricho de un hombre y nada más bien ser independientes es caminar solos y sin tutelas es el momento de atender a nuestra propia interioridad de dejar de mirar para otro lado y atender a lo que hay es atender a lo que tenemos entre manos sin una verdadera independencia no podemos gestar un sistema educativo genuino auténtico nuestro libre argentino los ejemplos sobre eso abundan la escuela libre así entre comillas es una utopía para nosotros un sistema educativo que atienda las necesidades concretas de la patria es todavía una deuda pendiente ah pero está eso de Sarmiento que es más de otra conferencia Sarmiento es un problema una vez habría que imitar a alguien sobre Sarmiento Castellani escribió un artículo muy interesante que se llama La religión de Sarmiento ustedes lo pueden encontrar en el libro La idea del titulo el cura super aconsejable super aconsejable la primera razón de esta paradoja que nos tocó a nosotros ver es que el liberalismo proclamando libertad destruyó el mundo de la libertad y trajo lo que ellos mismos llamaban totalitarismo que es la ambigüedad filosófica en este estandarte enarbolado del siglo pasado fueron libertad 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 voy a pasar la próxima final y me voy a adelantar al siguiente punto educación o instrucción ese sería el segundo punto educación o instrucción un zapatero tremendón que sea un eximio zapatero tremendón un artista tremendo está mejor preparado para entender una proposición filosófica que un mal bachiller bueno esperemos que estas críticas que hemos desarrollado permitan seguir adelante para llegar a profundizar lo suficiente como para entrever las causas reales de los problemas de nuestra escuela en esto no queremos ser ingenuos porque creemos que la falta de un proyecto político a largo plazo que nos incluya a todos vuelve obsoleto cualquier intento de reforma somos propensos a ver que las soluciones propuestas con la instrumentalización legislativa no llegan a ser capaces de solucionar la crisis porque siempre esperamos que las soluciones vengan del poder legislativo es decir armamos una ley la modificamos y vemos que pasa la definición de la palabra educación esbozada aumentada por Casterani es de origen educiniano y para tener uno de ellos es esclarecedor en el número en el número en el número tres de la revista Hawka dice esta revista no está destinada a enseñar sino a educar por pretencioso que esto suene suene no a hacer propaganda sino no a hacer luz o exactamente a suscitar la luz que lleva en sí mismo todo hombre que vive en este mundo se establece una clara distinción entonces entre lo que es enseñar y lo que es educar siendo de todo que educar está en conexión con el mundo de la vida y nos pone en posesión de la moral mientras que la enseñanza aparece más bien neutra o por lo menos no tiene una ordenación natural al bien de la persona de ahí que como dice Castellani uno puede enseñar a robar a otro si quiere es decir enseñar está como desvinculado del problema de la moral en cambio educar es muchísimo más profundo en esta dirección entiende nuestro autor el sentido de la educación para la cual fíjense ustedes hay tres caminos que la complementan la verdad el bien y la belleza educar es darle al alumno la posesión la plenitud del mundo real se llega al hombre por tres vertientes por vida del entendimiento y decimos que es verdad por vida del amor y decimos que es bien por vida de la sensibilidad y decimos que es belleza cualquier reduccionismo en esta tríada deja incompleta o obsoleta a la educación pretender educar sin una mirada sin una meta racional teórica sin una meta moral práctica sin una meta sensible artística creativa educar sin una meta que nos ponga en contacto con el mundo real de la vida es matar la educación sacrificándolo al mundo de las abstracciones vacías se mata la educación cuando la reducimos a repetir libros de texto se la sacrifica por la instrucción esto es de la pasada de la ley de un educante que escuchamos hoy un carnet en el video gaucho, pampa donde dirías cuando no tuvieras madre vos que sos duro del cuadro y de pocas teologías vos que callas estos días guacho, la tierra que hiciste te han robado hasta lo viste para darte la instrucción te han quitado el corazón y te dan un libro triste educar entonces es conducir el alma de donde deriva su etimología la palabra educar es decir conducir conducir con sentido con una finalidad no como ese guía ciego que guías a otros ciegos que dice el evangelio sino guiar hacia la verdad hacia la sabiduría es decir educar para la vida según cuentan de diógenes la hercio una vez le preguntaron en que se diferencian los sabios de los ignorantes como los vivos y los muertos contestó porque la verdad es la vida ¿quién es capaz de educar entonces en este verdadero sentido? ¿el Estado? no el Estado por ahora instruye cuando no destruye la inteligencia así lo dice la educación es integral la instrucción es fragmentaria memorística la educación abre al mundo de la vida y al misterio porque ama la verdad la instrucción en cambio embota la inteligencia cerrándola en la oscuridad fría del libro de texto la educación es libre en tanto que nos permite usar la cabeza de sin pensar si no damos a los alumnos la posibilidad de fíjense que este tarrafo si no damos a los alumnos la posibilidad práctica de distinguir lo confuso de lo cierto lo cierto de lo posible lo hipotético de lo probable lo riguroso de lo chirle la ciencia de la macana lo racional de lo mítico entonces fracasa la escuela ¿se entiende? si yo no le doy al alumno si un alumno ha egresado de una escuela o de la universidad egresado y él no sabe qué diferencia hay entre una superstición y una creencia religiosa sería una mitad entonces ¿se entiende qué título le estamos dando? ahí viene entonces a continuación con más en general nuestra institución pública no sabe lo que quiere no sabe lo que quiere hacer educar es formar hombres fracasa toda educación que produce demasiados niños o inútiles o anormales o anorales o criminales o enrumpidos o tilingos o perdidos que son todas maneras de no ser hombres fracasa toda educación que no llega a despoelilizar al niño y forma legiones de seminiños o seminiñas ¿se entiende? ¿alguna duda? falta un poquito que hay que adelantar habría que ver el tema del Estado y la educación la primera función del Estado en materia educativa es velar por la inteligencia y defenderla de toda la ideología el normatismo fue el enemigo capital del iluminismo que se encargó de borrar después de todo lo que había en el país lo que para ellos era dogma para nosotros era tradición este es el más grotesco despotismo ideológico que todavía padecemos vuelvo a repetir la frase educar es gobernar como lo repite Cacelani tendremos que reformar tanto el sistema educativo que habría que crear una ley que diga prohibido reformar la educación a partir de una ley es decir hay que tomarse la cuestión en serio sin estos principios no sabemos a donde vamos la brutal intromisión del Estado la brutal intromisión del Estado entre la vocación del maestro y el sujeto de la educación ha tenido resultados desmampanantes como es enteramente lo que es necesario dado que es cosa contra la naturaleza y contra el espíritu lo que me extraña es que no haya producido mayor ruina esto fue debido a la buena pasta de muchos maestros entonces veamos esto de la reforma de la enseñanza y el Estado el Estado de confusión mental que reina en el ambiente común de la gente es clarísimo síntoma de la pobreza intelectual que deja la escuela no es posible para nadie proponer temas de discusión como por ejemplo la existencia de Dios la concupiscencia esa cosa rara que hace que uno tenga mayor afinidad al vicio que a la virtud no se puede hablar del bien o de la justicia no se puede hablar de la verdad no se pueden tratar en las aulas cuestiones que tienen que ver con lo metafísico ni hablar de la inmortalidad del alma del pecado de la muerte de la vida del comienzo de la vida no se pueden tratar estas cuestiones porque la gente sospecha que tiene algo de fundamento entonces ellos producen rechazo es decir los hechos más vitales los que más interesan a un niño esas son las cosas que no se pueden tratar decía Chester con una frase famosa llegará el día en que se blandirán espadas por demostrar que las hojas son verdes en verano tiene que ver con el relativismo cultural en el que estamos el relativismo cultural que es tema de conferencias aparte también que es el peor mal que padecen las instituciones educativas y la enfermedad espiritual más amarga que a veces se toma se prende en las mismas instituciones educativas esta cita está un poquito larga pero la voy a leer cortada más de la pena la mala educación ha desatado una reciente manera de lo que llamamos macaneo el macaneo consta principalmente de tres vicios intelectuales la frivolidad la castiganería el esnorismo o violentismo y la confusión mental estos vicios son peores que los errores porque los errores son removibles y estos son permanentes y son el peor envenenamiento que puede caer sobre una comunidad solo una buena educación puede controlar esta plaga que son naturales a la humanidad faltando de eso se vuelven epidémicas endémicas aquí entre nosotros somos un verdadero castigo de Dios esto tiene que ver con fíjense hombres que obtienen un título universitario que no tienen nada que ver pero pueden hablar de cualquier cosa porque es doctor o es abogado o es asistente o lo que tiene chapa entonces él va y habla que se yo de cuestiones de política eso es frivolidad que dice el padre castiga el dilatantismo es realmente un daño serio entonces para ir resumiendo fracasa la escuela cuando no ayuda a los alumnos a ordenarse hacia metas o hacia bienes reales fracasa cuando no ayuda al alumno a reconocer sus propias cualidades o sus propias virtudes fracasa cuando no ayuda al alumno a resolver los problemas fundamentales de la vida a resolver los problemas fundamentales de la vida recomiendo la lectura de una fábula que se llama la perdiz tierna que está en camperas nosotros sobre todo los padres nuestros hijos tendemos a ahorrarles los problemas fáciles pero los dejamos los más difíciles fíjense eso es recopilante y el estado bueno obstruye lista y llanamente cuando después de haberle dado muchos años en su vida el alumno no sabe para qué sirve para qué lo necesita el país para qué carácter puso Dios en este mundo que es lo primero que hay que saber para no fracasar en la vida entonces aquí aparece un elemento muy importante que Castellani siempre menciona acerca del problema de la educación es la intromisión del estado en la educación que la mayoría de las veces obstruye el desarrollo natural de la nación uno de los principales males que Castellani señala permanentemente es este avasillamiento del estado en todos los órdenes de la vida civil es un tema complicado pero se deriva directamente de la concepción política del liberalismo ¿por qué? porque si se entiende al estado como un causa eficiente del orden social es evidente que él va a estar invadiendo todos los rincones y recovejo de la vida pública la vida política sea pública o privada si sostenemos que el estado es creador de la vida civil difícilmente nos mantendremos al margen de las estructuras de poder que buscan tener dominio pleno sobre la actividad social esto es un gran problema piensanlo acá hay cuestiones serias digamos para pensar es una verdad enfermedad y bien una seguidilla de cita ya iría terminando conmigo pero fíjense lo que dice esto es un artículo que le publican a Castellani en el año 1943 que se llama el estado y la escuela primaria la enseñanza primaria es un hueso roto del país y la fractura consiste en la violación de un principio de derecho natural el derecho de los padres a dedicar a sus hijos menospreciados por el estado liberal en su pretensión con el monopolizador de la escuela el estado no está hecho para ser pedagogo sino para hacer marchar derecho a los pedagogos lo mismo que a los demás oficios particulares el estado no está hecho para hacer marchar a los pedagogos sino para hacer perdón devuelta el estado no está hecho para ser pedagogos sino para hacer marchar derecho a los pedagogos lo mismo que los demás oficios particulares los cuales no debería tratar de ejercer por sí mismo a no ser en función extraordinaria y supletoria aparece la cuestión del rol del estado como supletorio en materia educativa es decir el estado no educa como tal sino solamente allí donde las instancias privadas las iniciativas privadas no llegan entonces ahí tendría que el estado tomarse este rol su misión es general y su objeto formal no es ni la ciencia ni la cultura sino el orden y la justicia la solución vital del problema de la escuela primaria está en descongestionar la carga oficial del estado trasladándola por partes a sus instancias naturales a saber la iniciativa privada debidamente estimulada dirigida y controlada ¿entiendes? la solución de este problema es en cierto sentido más urgente que la misma enseñanza religiosa porque se trata de una cuestión de justicia por un lado y de economía por otro si el estado en vez de obstinarse por construir edificios escolares manejar o manosear maestras y producirlas en cantidad grandísima y en calidad insuficiente lograr transmitir prudentemente esas tareas de la iniciativa primaria privada por medio de subsidios inspecciones y sanciones que triunfo se sacaría de los obros una carga ya insoportable no les voy a citar un párrafo largo de la encíclica Divini Ilius Magistri del Papa Pio XI donde dice algo muy interesante a lo que vale el Padre Castellani este en lo que el Padre Castellani siempre recalca que dice algo así como que no basta con que una escuela católica enseñe catequesis no basta la enseñanza cristiana debe estar metida en la estructura misma de la escuela en los docentes en lo que se enseña en el ambiente que se refira en lo que se transmite por el solo hecho de estar en la escuela católica guarda porque esto también es un serio problema de muchas escuelas con instituciones universitarias que componer teología la opinión de la iglesia ya está resolvemos el problema y entonces ya nos podemos llamar católicos un problema largo y testigo hay que ver todas las frases bueno me iba a referir a la universidad pero no y me quedaría con hablar acerca puntualmente de la reforma de la enseñanza en estos últimos minutos que quedan en el ámbito del lenguaje la enseñanza del lenguaje Catilani se topó con dos oponentes con quienes se trabó en un combate agónico que fue la prensa escrita y los escritores una de las grandes facetas del padre Catilani fue la crítica literaria además de criticar la pobreza intelectual de muchos de estos criticaba su escasa formación lingüística que se traducía en incapacidad de comprender la lengua castellana según él la vida intelectual no es un privilegio o un lujo para una nación es una necesidad ya que poseer sabios es antes que poseer máquinas en su libro la reforma de la enseñanza propone entre las soluciones la creación de un diseo clásico en el que se propicien las diseñanzas de las humanidades como en la mayoría de los países europeos existen lo tienen en el nuestro brilla con su ausencia una gran paradoja de un sistema educativo hecho copiando modelos europeos en Europa existen las escuelas de humanidades donde el alumno va y lo que aprende es la tradición clásica es decir los autores griegos latinos están imbuidos digamos con el pensamiento tradicional de occidente aquí en argentina existían y hoy en día casi no quedan de hecho el padre castellani menciona esta experiencia de su paso por el noviciado de los jesuitas donde el terminado el bachillerato en el colegio de la inmaculada pasó dos años haciendo el bachillerato clásico aunque los jesuitas todavía más o menos lo mantienen pero que en castellani produjo un impacto muy interesante de hecho el padre castellani aprendió latín en esos dos años de estudio en el bachillerato clásico de los jesuitas curiosos traductor de la cisma biológica encontró ahí y relata que encontró ahí como en otro mundo donde el trabajo intelectual que exigía el estudio de las humanidades clásicas lo ponían en sintonía con un aspecto de su inteligencia que antes no había aprobado es decir su paso por la escuela fue absolutamente memorístico había aprobado los exámenes con 10 y todos los que había estudiado de memoria se había olvidado por suerte dice él pero cuando entró a estudiar latín encontró con un universo intelectual que no se conocía entonces es por eso reivindica siempre la necesidad de crear una escuela de estudios clásicos me adelanto un poco la importancia digamos del estudio clásico tiene que ver con que nosotros no vamos a entender nuestro idioma si no entendemos a la madre del idioma que es latín entonces no nos vamos a poder comunicar verdaderamente y no vamos a poder desarrollar verdaderamente la vida intelectual sin un profundo estudio de esta rama de esta raíz ¿se entiende? bueno el tema de los libros de texto ¿no? el pensamiento enciclopedista subestimó el valor inteligible de los relatos de la cultura clásica por creerlos inapropiados al progreso en Europa ¿no? el mundo de la nueva ciencia etc. los ideales filosóficos del progreso indefinido de la modernidad trasplantados a la tardía realidad argentina y latinoamericana nos dejó indefinidos el progreso indefinido en vez de tener progreso lo que trato es indefinición no es indefinido está en el nuevo gobierno de Sancho con una bolita que ustedes vieron en el video aparece un capitulito muy lindo que lo recomiendo que lo lean ya se llama el maestro contra los libros de textos el que lo leyó se está ririendo ¿contra qué va esto? contra los libros de textos que son muy usados en las escuelas contra los Felipe Piña contra los canales de encuentro los discovery y los history channels que son material informativo que viene editado entonces vos te sentás y no necesitas pensar porque ya te están pensando por vos fíjense si no hace años son los docentes guardan los alumnos no te sé o la gente que lo hacen pero lo hacen los docentes y si no porque mirá el video de este canal encuentro yo soy súper humano no te podés dar cuenta que este está totalmente prediseñado para que vos lo aprendas de manera fácil claro porque en una horita vos ya te realizaste todo el problema de la crisis del 30 del golpe de estado del guru en una horita ah ya lo entendí claro siempre lo mismo siempre lo mismo aparte si siempre lo mismo si se viene del gran problema bueno el tema de la de la alta escuela tiene que ver también con la necesidad de que el sistema educativo fuente con una escuela de actos de estudio donde se forme la elite gobernante la clase dirigente que decía Castellani esto es de primera necesidad también es decir la escuela no forma hombres que sean capaces de conducir los destinos de la patria ¿se entiende? yo ya me perdí con las filminas así que digo disculpas después se las puedo pasar si quieren fíjense esto destaca la necesidad de tener un idioma común para entendernos no solo para hablar lo que implica poseer un mundo conceptual común un universo ideológico unívoco esto se logra con una cultura humanística temprana ya que la falta de una buena educación en los niños en los años tiernos es decisiva en la formación del hombre ¿está? bueno un inglés que no sepa Shakespeare no se puede decir ni sea ni inglés ni mucho menos culto el último punto el último punto ya resumo lo que viene porque creer que todos deben ser educados o instruidos igualmente no es democracia es idiotez sería pretender igualar la educación del sacerdote con la del militar la del militar la del artesano la artesanía a la del sirviente la del sirviente a la del prensiero y no digo la del banquero porque estos no tienen necesidad de educación este es uno de los grandes mitos de nuestro sistema educativo la enseñanza igualitaria ¿qué produzca la enseñanza igualitaria? que uno tenga que pagar una cuota de 3.000 pesos en un colegio cuando en realidad es la misma educación que este es tan grande en el parquerón entonces ya no existe digamos la alternativa la oferta educativa no existe si yo tengo ganas de pagar por la educación de mi hijo en una escuela que se distinga que tenga cierto nivel que tenga gran nivel fíjense si ustedes dicen la alternativa no existe es un problema existe en el que conozco que existen algunas escuelas que están haciendo un gran intento por hacer una educación diferenciada pero también me consta de que hacer una escuela con una educación diferenciada es ir en contra del sistema y tienen que luchar permanentemente la persecución literal del Estado no no �